Siguen las auditorías dirigidas a los contribuyentes que tramitaron plajas de circulación para personas con capacidades diferentes sin reunir los requisitos, y usaron documentación falsa o con la complejidad de los médicos. En una primera etapa se han revisado 2.000 expedientes y de estos el 10%, es decir, 200, las placas fueron tramitadas de forma ilegal. Hemos investigado 25, 24 personas, que hay una presunción de que emitieron oficios o los documentos que le dan facilidad para que una persona pueda adquirir una placa de este tipo. De esos 25 se iniciaron los procedimientos, ese es el avance que ya se iniciaron, ya fueron citados, y están en proceso de revisión los documentos para poder decir si tienen culpabilidad o no. Uno puede ser que sean ellos o otras personas que tomaron esos documentos, los copiaron, los hicieron fotocopia, e inclusive algunos pudieron haber las firmas de ellos, certificados las firmas. En ese proceso estamos de uno por uno, se les está citando para que comparezcan, para que nos presenten elementos de que ellos no fueron, en el caso de que no fueron, y ese proceso se va desarrollando. Añadió que se va a continuar con la revisión de más expedientes, si es necesario, los 13 mil que tramitaron placas de discapacitado para retirárselas, a quienes no tienen derecho a ellas. Con imágenes de Carlos Hernández, para RCEG, informó Eduardo Hernández.